Saludos, soy Rey Rejo y hoy voy a enseñarles como elegir una división sin más nada que agregar comencemos estas divisiones se eligen después de haber pasado el examen del nivel 60 durante el transcurso del examen en cada pelea te dan una de estas divisiones para que las pongas a prueba para ver, puedas elegir cual más te gusta, ahora vamos a seguir seleccionándoles cada una cada aspecto, como funciona cada una y para que elemento le serviría más comencemos con la división de inteligencia, esta no le ayuda a ningún elemento lo único que hace es ver la vida y el HP y el CP del enemigo y si esta es en un PVP puedes ver sus primeros 4 Jusus pero más nada, o sea no hace más nada, solo eso sería bueno que también que te dijera si esta es un PVP y esos Jusus están en reposo, cuantos turnos le quedan de reposo y todo eso así sería bastante al menos útil para pelea pero simplemente para saber los datos del oponente y ya no sirve de mucho el siguiente es la división de ataque sorpresa esta lo que hace es que puedes atacar al enemigo una sola vez y causarle un daño creo que de 3900 si es el nivel 100 ese ataque no puede ser evadido y una de las estrategias que se puede usar con esto es combinarlo con el ojo negro activar el ataque en modo titán y luego atacar con esto para causar aún más daño al enemigo este talento es bastante usado para los elementos que no pegan mucho en caso que no tengas una estrategia, este sería bueno para elementos que no pegan mucho como viento o agua continuando ahora con la división sensor o de sensorial esta lo que hace es eliminar todos los efectos negativos una sola vez puedes eliminar todos los efectos negativos que tengas incluso si estás ya aturdido por 4 o 5 turnos cuando llegue tu turno en vez de saltiarse se detiene un momento para ver si tu quieres activarlo o no nada más solo se puede usar una vez y simplemente sirve de esta manera hay muchos que saben combinar esto y por lo menos mayormente lo usan los pulgientos yo lo recomendaría también para fuego o trueno ya que como ellos no son de mucho aguante y son muy vulnerables a los efectos negativos esta les serviría bastante el siguiente es la división de gran ataque esta es mi favorita es la que tiene mi personaje principal esta lo que hace es aumentar, tienes que esperar 7 turnos para activarla porque no la tienes activa de una vez empezando tu turno sino que al comenzar la batalla tienes que esperar 7 turnos para ser usada lo que hace es aumentar el daño 150% por un solo turno es muy recomendable más a los elementos que causen o se concentren en mucho daño o gente que quiera usar causa gran daño se lo recomendaría a los elementos fuego, trueno o cualquiera que quiera usar un jutsu de alto daño para aumentar aún más el daño con esta la puedes combinar también con fortalecer y otros elementos ya que no rumba esas habilidades llegando a causar daños muy elevados la última ya es división de médica es bastante simple lo que hace es no solo curarte a ti sino que si tienes aliados es decir te llevas amigos los curas también una sola vez no hay más nada que agregar esto se lo recomendaría más a gente que no como fuego o trueno que no tienen manera de recuperar vida también personas que simplemente quieran curarse también es recomendable a alguien que ya se cure por turno muchas veces como un full tierra que tenga gran cantidad y simplemente quiera tener otra variación de recuperación de vida sin más nada gente me despido espero que les haya gustado hayan entendido como elegir cada uno de estos y hasta la próxima y